Hola, bienvenidos. El día de hoy les voy a estar hablando un poco sobre la marca Easy Nails y sobre sus productos. Quiero comenzar mencionando que Easy Nails es una compañía de ventas en línea de productos de uñas de México. Ellos hacen envíos a todas partes de la República Mexicana. Y bueno, ese es el paquete que me hicieron llegar y les voy a estar comentando un poco acerca de las cosas que me mandaron en esta ocasión. Lo primero que venía o que vi en la cajita es este gel UV de finalizador o gel determinado. Este gel la verdad que me llamó la atención porque ustedes saben que a mí me encantan los gels finalizadores que dejen un brillo duradero. Algo que sí tengo que mencionarles es de que este gel es especial para acrílico. No se puede usar sobre gel semipermanente, es exclusivamente para acrílico y desecado en lámpara UV. Aunque si tienes lámpara LED también lo puedes secar o tienes que esperar un poco más de tiempo para que cure por completo. En misión llegaba un monómero de la presentación de 30 mililitros que comienza en un costo de $54 pesos. Algo que sí les tengo que comentar sobre el monómero es de que es exclusivo para sus productos. Y esto te brinda un mejor funcionamiento con lo que es la combinación del acrílico. Les comento también esto ya que yo he utilizado ya el acrílico y el monómero de Easy Nails en ocasiones pasadas. Y yo noté que funciona mejor con sus mismos productos y se aplica de una manera muy bonita y cremosa. También me hicieron llegar 3 de sus acrílicos y algo que les quiero comentar sobre la venta de ellos en cuanto a sus acrílicos. Es de que tú puedes escoger cuánta cantidad de producto quieres comprar. O sea que no tienes que comprar el pomo de 7 gramos que es el más pequeño. Sino que tú puedes elegir hasta 1000 gramos de acrílico del color que más te guste. Yo les comento esto porque hay un acrílico en especial de su marca que es el acrílico maquillaje de la colección maquillaje. Que es un acrílico que a mí me fascina demasiado. Y por ejemplo si yo compro una colección y hay un acrílico que de verdad me gusta mucho y mis clientas me piden bastante. Lo puedo pedir en presentación grande sin necesidad de volver a comprar. La presentación más pequeña de acrílico que es la que están viendo en pantalla comienza en un costo de 37 pesos. Y aquí también depende de cuánta cantidad de producto quieras adquirir y es el costo el que aumenta. Ahora yo lo que les decía sobre que tú puedes adquirir un mismo color y todo eso se los digo. Porque a mí en lo personal me llama mucho la atención algunos tipos de acrílicos cuando compro colecciones completas. Ustedes saben que hay algunos que a nuestras clientas les gustan más o inclusive para nosotras mismas nos gustan más. Y hay marcas en las que no puedes conseguir la presentación grande porque realmente no la venden. Entonces eso es algo que me gustó mucho sobre la marca que sí te pueden vender el mismo acrílico y el color y todo pero en presentación grande. Eso es algo súper padre. Y bueno en cuanto a la pigmentación ustedes pueden apreciar. Apliqué una perla mediana y estoy difuminando considerando que la uña es natural está cubriendo súper bien. Y el acrílico es de secado intermedio no seca ni rápido ni lento pero para mí es algo bueno porque yo trabajo mucho con forma escultural. Y esto me permite que el acrílico no se vetea hacia los lados o no se comience a escurrir sino que tenga consistencia y también seque de una manera uniforme. Al momento que yo lo esté trabajando o ya que esté terminando mi aplicación y eso es algo que también me gusta demasiado. Como yo les comentaba es mejor utilizar los mismos productos de su marca en sus mismos productos. A lo que me refiero como utilizar su mismo monómero con sus acrílicos. Aunque no hay ningún inconveniente se utiliza los acrílicos con otro monómero. Pero claro si quieres conseguir una consistencia más cremosa y más uniforme yo te recomendaría comprar también el monómero de la misma marca de Easy Nails si vas a adquirir los acrílicos. También algo que yo veo mucho a su favor es de que los acrílicos tienen tonos súper bonitos. Que en ocasiones tú puedes utilizar como si fueran geles a lo que me refiero que te dan una cobertura máxima en la uña. Y los tonos la verdad que están muy bonitos no son tonos básicos de acrílico sino que tienen tonos muy modernos y también eso es algo bueno. Porque en mi caso yo trabajo también geles semipermanentes pero hay técnicas que solamente con acrílico se ven bonitas. Y yo considero que un acrílico bien pigmentado como estos te puede facilitar el trabajo. A la hora de realizar una aplicación completa con solamente acrílico de color. Quiero recordarles que en la caja de información de este video y en el primer comentario les voy a estar dejando los links directos a la página de Easy Nails. Si me preguntan si es seguro, claro que es seguro que les llegue su envío. Yo también he comprado productos con ellos no solamente lo que me han enviado. Y todo me ha llegado en excelente estado y ha llegado rápido. Que eso es algo bueno porque cuando compras un producto tú te quieres asegurar de que te va a llegar bien. Y ellos también te dan lo que es tu tracking number o tu número de seguimiento para que tú puedas registrar tu paquete hasta que llegue a tu casa. Muchas veces hay personas que tienen miedo al utilizar páginas en línea o comprar. Pero créanme que yo realmente cuando les recomiendo una página o una marca lo hago porque yo sé que es seguro. Yo he comprado productos y sé que son de buena calidad. Antes de que se me olvide, el gel finalizador para acrílico tiene un costo de 99 pesos. Y como les comentaba es de secado UV. Yo lo sequé en mi lámpara LED y lo dejé dos minutos y con eso quedó súper seco. Y la verdad que sí queda muy brilloso y eso es algo bueno. Y a mí me encanta que un gel finalizador quede así de brilloso y de uniforme. Y bueno hasta aquí les dejo la reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden visitar la página de Easy Nails para que conozcan sus productos. Y vean la variedad de cosas que tienen ellos en su página online. Yo me despido, les agradezco mucho por haber visto este video. Y nos vemos en uno próximo. Bye.